Gracias por continuar con nosotros en la mañana de este lunes 2 de agosto. Y durante el fin de semana, Esteban, nos enteramos que aquí muy cerca de nosotros, en los praditos, había alarma entre la población. Ya sabemos, es un barrio, un barrio semi-marginal en medio de zonas residenciales. Y había alarma entre algunas familias, entre la población de este barrio, porque sospechaban que había un caso de Iroela del Mono. Vamos a escuchar lo que nos dijeron sobre esta situación. Pero es un ser humano, y para que se vaya a perder una vida, y él es menor de edad, uno tiene humanitario, uno es humanitario, y uno lo que hizo fue que recorrió a la autoridad. Tienen que venir y chequear a esos haitianos que están ahí, a ver si hay algunos más que tienen esas pelotas y esas cosas, porque uno tiene niños. Nos van a infectar toditos aquí en ese pedazo. Ya yo misma estoy asustada, ya yo ni quiero salir a la calle. Ahora mismo no hay casos activos de Iroela del Mono tampoco. Estamos observando todos los casos. Ha habido muchos casos que se reportan, y en todos los casos ha sido negativo. También tenemos la varicela, que hay que tener en cuenta, también produce un cuadro clínico muy similar. De manera que hay que confirmar el diagnóstico, esperar la confirmación de las autoridades. Pues parece que lo que hace falta, Esteban, es una campaña de información. Es el segundo caso que genera alarma en un barrio, en este caso los Praditos. Pero la semana pasada tuvimos otro enazo. La gente se asusta porque ve a alguien con algunos granitos, algo que les parece extraño. Y entonces, sobre todo en las zonas marginales, la gente cree que puede hacer viruela del mono. Bueno, pero en realidad quienes más estamos expuestos a la viruela del mono somos aquellos que estamos cerca de personas que viajan, porque la viruela del mono viene de fuera en este momento. Son aquellos viajeros los que la pueden traer y aquellos que viajamos. Estamos mucho más expuestos que aquellos que están en un barrio en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Por tanto, creo, insisto, que lo que hace falta es una mayor campaña de información para que la gente sepa de qué se tratan estas enfermedades, tanto la viruela del mono como la fiebre de Oropuche, por ejemplo, que también ya nos dijeron que sí se tienen registros de que la ha habido aquí en el país, para que la gente no se alarme simplemente porque ve a alguien extraño. Ay, que tú tienes una situación, por ejemplo, ese joven que se dice que es de nacionalidad haitiana, tal vez es dominicano de origen haitiano, porque aquí todo el haitiano es haitiano, y si es dominicano de origen haitiano también es haitiano. Pero el punto es que el joven vive en los Praditos, que como tú dices es un barrio marginal y un callejón de los Praditos donde seguro viven ahí tal vez amontonado muchos de estos ciudadanos porque generalmente viven en grupos en zonas muy pequeñas. O sea que a cualquiera, no digo yo que le dé un salpullío, una raquiña o cualquier tipo de afección en la piel y de repente tú ves eso raro y tú dices, voy a ser mi lora del mono. Bueno, mi lora del mono porque tal vez si le da a otra persona que no necesariamente sea de origen haitiano o que no sea haitiano, pues tú no tienes esa sospecha. O sea, en todo caso, lo ideal es que vayan al médico y que le hagan las pruebas correspondientes para determinar si se trata o no se trata de esa afección o si es otro tipo de situación de salud a que tiene ese joven ciudadano haitiano o de origen haitiano que reside en los Praditos y así entonces se hacen las depuraciones correspondientes. Porque eso decirlo de manera alegre, bueno, genera preocupación, pero también hay que tomar en cuenta, se quiere, amable televidente, que no se trata tampoco de enfermedades que pudieran ser de alta gravedad. El caso, por ejemplo, de la fiebre de Oropuche, que es un asunto que es tratable, no es una cosa tampoco que para morirnos, aunque se haga mucha alarma por el hecho de que Salud Pública hace lo correcto cuando se pone en alerta por tal o cual situación. A veces yo lo que me pregunto es qué implican las alertas, o sea, ¿qué se hace cuando hay una alerta? O sea, Salud Pública declara una alerta epidemiológica por tal o cual situación, pero ¿qué hace en procura de enfrentar esa situación? A veces uno se queda solamente en el anuncio en los periódicos, en los medios de comunicación y no en acciones específicas para tratar de determinar con claridad si está o no está presente esta enfermedad o este virus en territorio dominicano. Además, Esteban, el llamado a no estigmatizar a nadie, si alguien está enfermo, bueno, llevarlo al médico, no como dijo alguna de las personas que han entrevistado a nuestros equipos en los praditos, que ya me da miedo salir a la calle. No, lo que necesitamos es información. Y tanto, ahorita poco. Las autoridades sanitarias nos digan cómo identificar una enfermedad y qué hacer en caso de que tengamos sospechas de tenerla para no generar simplemente alarma y que la gente no quiera salir de su casa. Y en el caso, por ejemplo, de la fiebre de Oropuche, pues sabemos que, de acuerdo con Salud Pública, hay registros de que esa enfermedad ha estado aquí en el país. Así que lo que necesitamos es información. Sí, ya sabemos, no hay un tratamiento específico para esa enfermedad, pero, bueno, ¿qué tomamos? O sea, acetaminofén, paracetamol, para reducir un poco los síntomas. Y qué comemos, tenemos que descansar, cuántos días tenemos que descansar. Ese tipo de información que es la que necesita la población urgentemente para no generar este tipo de alertas innecesarias. ¿Qué pasó con lo del antra? ¿Tú recuerdas de dos o tres semanas? O sea, de repente la Fuerza Armada, el Ministerio de Defensa, dice que, ah, que se han detectado unos casos de antras en Haití, que entonces están cuidando la frontera para tal fin. Entonces, después mismo todos los epidemiológicos, los epidemiólogos de aquí, diciendo, bueno, pues el antra, nosotros hemos tenido antras muchísimas veces, y aparte de que hemos tenido antras, es un asunto tratable, hay medicamentos correspondientes para su prevención y su tratamiento. O sea, que no es un asunto para alarmarse, pero de repente tuvimos como que, bueno, mira, hay antras, ¿no? Claro, y por otro lado, dado que la fiebre de Oropuche se transmite a través de la pitadora de un mosquito, pues también estamos esperando ver a las brigadas de salud pública fumigar, sobre todo en este tipo, en los barrios, en los barrios que están cerca de las riberas de los ríos, cerca de las cañas, y es algo que muy lamentablemente todavía no hemos visto. Esteban, y ahora nos vamos con Omar Santana, que ya nos está esperando con algo muy importante. Yo soy Omar Santana, y esto es muy importante. Fue sorprendente el pasado viernes, el silencio de la alcaldía, la DGC y el Intran, ante el apagón de los semáforos del Distrito Nacional. La ley llama a que el Intran es el responsable del tránsito en todo el país. Sin embargo, la ley de los ayuntamientos y los municipios establece claramente que la primera responsabilidad del ayuntamiento es el ordenamiento del tránsito en las vías urbanas y rurales. Esto incluye la gestión del tráfico, los cambios de vía, los semáforos y la planificación de la ciudad. Sin embargo, la alcaldía en ese viernes parecía simplemente observar el caos desde la distancia. Sin actuar, no se trata de criticar a Carolina Mejía específicamente. Ella es solo una ocupante del cargo. Este es un problema que viene arrastrándose desde hace décadas y que las legislaciones como la que creó el Intran han reforzado. Pero lo preocupante es cómo la institución de la alcaldía ha ido perdiendo poder e influencia en los temas claves de la ciudad. Hagamos un ejercicio. ¿Qué papel juega la alcaldía en el desarrollo de temas cruciales como el metro de Santo Domingo, la construcción de túneles y elevados? La realidad es que no tiene ningún papel y no dice nada al respecto. Pero eso no viene de ahora. Eso arrancó en el año 1996, cuando se hicieron los primeros grandes túneles que cruzaron la ciudad de Santo Domingo a través de la 27 de febrero. Recientemente, Noticias S&N reveló planes de cambios viales en la capital y ni un suspiro se escuchó de la alcaldía. Cuando una institución pierde responsabilidad, también pierde importancia y relevancia. Y eso es lo que está pasando con los ayuntamientos, que se limitan a recoger la basura diaria, cuando pueden, y arreglar parques. Pero ¿dónde está el liderazgo en temas trascendentales, como el manejo de la basura, como un tema macro? ¿Cómo es posible que la ciudad más poblada del Caribe, que aspira a ser la más moderna, todavía no tenga un proyecto integral para una ciudad limpia? Además, ¿cómo es posible que, a pesar de tener sentencias favorables, se permita la construcción de colegios y negocios en zonas residenciales, algunos incluso ocupando vías públicas? Por razones políticas, ningún alcalde de la capital ha asumido el reto de incrementar los ingresos de la ciudad. Pero el Distrito Nacional no solo trata con el millón de habitantes que se manejan, que viven en la ciudad, según los censos. También maneja la cantidad de personas que entran a la ciudad, siendo la capital de Santo Domingo el gran pulmón de la República. Lamentablemente, ahora que vemos este caos, nos estamos dando cuenta cómo estamos debilitando muchas instituciones y dejamos a otras que lamentablemente no han funcionado o funcionan a medias o siempre tienen un caos o los dirigentes duran muy poco para gestionar nuestra ciudad. Muchas gracias. 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 Gracias.